Puesto que está leyendo esta sección de la quiebra, es casi seguro tiene dificultades con la deuda y probablemente se siente un poco abrumado. No se desespere. Respire profundamente y trate de relajarse. Usted está a punto de dar el primer paso a tomar control y a resolver sus problemas financieros. Si usted está en deuda, no está solo. Más de un millón de personas se declaran en quiebra en los Estados Unidos cada año. La quiebra es un instrumento muy poderoso. Detiene inmediatamente todos los cobros y acciones legales en su contra. La banca rota puede ofrecerle la oportunidad de reconstruir su crédito y ahorrar para una vivienda, la educación de sus hijos y su jubilación. Aunque la mayoría de la gente ha oído hablar de banca rota del capítulo 11, la gran mayoría utiliza dos tipos diferentes de la quiebra. El más común es el capítulo 7. Si usted califica para el capítulo 7 de banca rota, usted será capaz de eliminar muchos tipos comunes de deudas, como tarjetas de crédito, préstamos personales y cuentas médicas. Si usted no califica para el capítulo 7 de banca rota, usted todavía puede ser capaz de calificar para el segundo tipo más común de banca rota, capítulo 13. En una banca rota del capítulo 13 se le permitirá de 3 a 5 años para pagar sus deudas sin intereses. Hay mucha desinformación acerca de la banca rota. Sus acreedores prefieren que usted no conozca sus derechos. A veces amigos y familiares bien intencionados le aconsejarán sobre la declaración de quiebra, pero rara vez tienen la información correcta y completa. Es importante que usted obtenga los datos de un abogado experimentado de la banca rota. Desde el 1986, hemos ayudado más de 5,000 personas en un nuevo comienzo financiero por la declaración de quiebra bajo el capítulo 7 o capítulo 13. Ofrecemos una consulta gratuita durante la cual, en base a su situación, vamos a discutir con usted todas sus opciones, incluida la quiebra. Si usted decide mantener nuestra oficina de abogados para que lo represente en la quiebra, nosotros nos encargaremos de todas las llamadas de su acreedores. También le daremos instrucciones y orientaciones sobre la información que necesitamos para poder preparar su petición de banca rota. La diferencia entre nosotros y otras firmas de abogados es que no lo enviaremos a la corte con un abogado de contratista independiente que no sea miembro de nuestra firma. Le diremos lo que puede esperar en la audiencia y estaremos a su lado en todos momentos. Después de recibir su descarga de banca rota, sin costo adicional, vamos a evitar que cualquier acreedor que aparezca en su petición de banca rota le persiga respecto a la reclamación. Si en cualquier momento usted tiene una pregunta legal o simplemente quiere consejos, es bienvenido volver para una consulta gratuita. Nuestros miles de clientes son miembros de nuestra familia. Para obtener más información, por favor, llame al 718-625-0800. Gracias por ver el video.